hola cómo están un saludo cordial a todos ustedes espero que se encuentren muy bien todos mis suscriptores suscriptoras que qué tal y bueno público en general que se esté integrando a los vídeos de su canal psico máster muy bien estamos acá en el bloque info noticias porque bueno tenemos una información importante para compartir con ustedes muchas personas en los comentarios me están escribiendo preguntándome y psico máster sabe que estoy un poco preocupado porque me he quedado sin empleo ya voy dos meses desempleado y quiero saber si es que voy a acceder al bono familiar universal de 760 soles no cuando salga el segundo padrón o la segunda lista o el segundo grupo de beneficiados o beneficiadas de este subsidio monetario muy bien entonces en torno a esa duda inquietud que tienen bueno nos hemos puesto investigar un poco acerca de qué va a suceder con aquellas personas que están desempleadas si van a tener la facilidad de acceder a este subsidio monetario que va a estar saliendo esta semana y bueno y hemos encontrado una información interesante para compartir con todos ustedes ok se trata nada menos que como el subtítulo que ven en la pantalla superior izquierda menciona el bono familiar universal de 760 nuevos soles puedo recibir el bono del gobierno 2020 si soy desempleado a ver es la pregunta que muchas personas están haciendo verdad soy desempleado quiero este bono podré recibirlo bien entonces vamos a analizar un poco qué es lo que hemos encontrado para ustedes ok muy bien a ver como menciona el artículo que hemos encontrado menciona lo siguiente el ministerio de desarrollo e inclusión social que tiene a su cargo la ministra ariela luna tiene buenas noticias para todas las personas que perdieron su empleo durante el estado de emergencia en el perú muy bien mira tenemos excelentes noticias a ver qué pasará para todas esas personas que han perdido pues sus empleos durante el estado de emergencia en el perú ok a ver qué noticias tenemos para todos ustedes a ver dice en las siguientes líneas te informamos los detalles sobre esta nueva facilidad que está brindando el estado muy bien acá dice como bien dice el ministerio de desarrollo e inclusión social que tiene a su cargo ariela luna tiene buenas noticias para las personas que perdieron su empleo durante el estado de emergencia en el perú a ver dice a ver el bono familiar universal de 769 soles el cual se viene entregando en todo el perú desde el pasado 20 de mayo como sabemos ya el bono familiar universal se está entregando a todas las personas no que hayan salido beneficiados o beneficiadas en el primer padrón las personas que salgan en la segunda lista en el segundo padrón recién se les estaría pagando esta semana ok muy bien a ver prosigo dice lo siguiente en el estado de emergencia que decretó el estado por el kobe 19 se ha informado de casos de varios peruanos que perdieron su empleo por todo lo que ha generado esta crisis sanitaria claro como sabemos durante el estado de emergencia que ya vamos a cumplir aproximadamente tres meses y bueno pues como sabemos se ha perdido muchos empleos correcto hay muchas personas que han perdido sus empleos a raíz de ello entonces ante ello la ministra de desarrollo e inclusión social aria la luna anunció una nueva medida para que este gran número de personas que ya no cuentan con un ingreso económico mensual producto de lo que han perdido su empleo durante el estado de emergencia entonces hay una nueva medida para todos ustedes que están desempleados no que ha planteado el ministerio de desarrollo e inclusión social a través de la ministra aria la luna y a ver de qué se trata esto a ver ya está como acá pueden leer ustedes dice que dice el midis sobre la gente que perdió el empleo ok acceden al bono universal o no acceden a ver qué es lo que dice el midis que dice el midis sobre la gente que perdió el empleo acceden al bono universal o no acceden a ver vamos a ver qué es lo que ha mencionado esta autoridad dice eres de las eres de los que perdieron el empleo durante el estado de emergencia tranquilo pues el midis informó que el pasado no el midis informó el pasado 21 de mayo que este grupo de personas que se quedaron sin trabajo se pudieron inscribir en el registro nacional de hogares el cual fue cerrado el 3 de junio hoy qué excelente noticia mis amigos que ustedes son desempleados que en este momento están sin empleo están sin chambita porque bueno pues el estado de emergencia la verdad nos ha caído a todos con un maldoso de agua fría hemos perdido el empleo hemos perdido el trabajo no hay ahorita donde encontrar un trabajo también estable y todo lo y todo lo que es como siempre día tras día no no encontramos un trabajo entonces a ver qué solución entonces tranquilos mis estimados acá justamente el midis ha pronunciado al respecto y dice tranquilo pues el midis informó que el pasado 21 de mayo que este grupo de personas se quedaron sin trabajo se pudieron inscribir en el registro nacional de hogares el cual fue cerrado el último 3 de junio ok entonces si eres de esas personas que se ha quedado sin un trabajo que se ha quedado sin un empleo entonces ya puedes estar tranquilo porque tu registro que hiciste en el padrón ok y bueno en lo que debe ser el registro nacional de hogares fue aceptado y ya fue procesado acá como acá menciona el midis menciona lo siguiente midis informa el paz que el pasado 21 de mayo que este grupo de personas que se quedaron sin trabajo se pudieron inscribir en el registro nacional de hogares el cual fue cerrado la plataforma no el 3 de junio entonces a ver con para concluir y darte una idea más profunda más precisa mira si eres de esas personas que está desempleado y estás inscrito en esta plataforma de acá puedes estar tranquilo porque el midis ya procesó tu información ya lo registró y lo más probable es que te salga tu bono ok tu bono familiar universal de 760 nuevos soles ok porque el midis está considerando bastante aquellas personas que se han quedado sin empleo producto de la emergencia sanitaria como repito ya son vamos a cumplir tres meses con este estado de cuarentena entonces por eso te digo si ya eres de esas personas que inscribiste correctamente puedes estar tranquilo porque el midis ya tiene tu información y lo más probable es que en el transcurso de esta semana te va a salir tu bono y vas a estar beneficiado beneficiada en esta segunda lista que sale esta semana ok a ver algo más que te quiero comentar dice acá sabemos que hay un desfase de dos meses en la información de la planilla electrónica por lo que si una persona perdió su empleo la semana pasada o es decir la segunda semana de mayo aún la tenemos mapeada como trabajador en planilla indicó la ministra en lo que viene a ser panamericana televisión ok muy bien es importante que para asegurar el correcto llenado de la información los usuarios tengan a la mano pues la información completa y dni de los integrantes que componen su hogar apoto claro sea lo único que tenías que hacer tú en su momento era tener bueno pues tu dni y la información completa de los de los integrantes que componen tu hogar entonces se ha llenado correctamente esta plataforma y actualmente estás desempleado como menciona acá entonces se va a tomar en cuenta tu condición que en estos momentos estás pasando para que puedas salir beneficiado en este segundo padrón del bono familiar universal de 760 nuevos soles ok entonces lo único que queda ahora es que ustedes estén tranquilos y bueno pues te puedan esperar también la calificación necesaria que se va a hacer a la información que ha brindado en esta plataforma recuerda que era una información bueno que tenía un valor de declaración jurada entonces simplemente hay que esperar esta semana aproximadamente ya debe estar saliendo el segundo padrón y ya se debe estar empezando a pagar a todos los beneficiados o beneficiadas que salgan pues de este subsidio monetario del bono familiar universal de 760 nuevos soles ok entonces esa es la información relevante e importante ok donde vas a consultar una vez salga el bono familiar universal recuerda que en esta plataforma misma vas a tener que consultar si ha salido beneficiado o beneficiada en el segundo grupo ok del bono familiar universal bueno pues el link de esta plataforma ya lo sabes está en la descripción del vídeo para que entres directamente también por favor te invito a que te suscribas al canal para que seas uno de los primeros o primeras personas no que se enteren ni bien salga el link del segundo padrón de beneficiados o beneficiadas del bono familiar y también te estés enterando lo bueno las noticias importantes respecto a los diferentes bonos que está entregando el estado y bueno pues que publicamos constantemente minuto a minuto a través de tu canal psico master mediante el bloque info noticias muy bien entonces esa era la información que quería compartir con todos ustedes el día de hoy bueno pues entonces para concluir pueden estar tranquilos mis estimados amigos que bueno lamentablemente ahora están sin empleo ok porque el midis ya recepcionó tu información y ya lo evaluó y lo más probable como dice la ministra se va a considerar bastante en este segundo padrón a toda persona que ha perdido su empleo para que pueda recibir este subsidio de 760 nuevos soles correspondiente al bono familiar universal está bien bueno cuídense bastante espero les haya gustado esta información ya será conmigo hasta la próxima nos vemos cuídense